Distrito Electoral Misiones, Fórmula 2, Héctor Cacho Bárbaro y Diego Horacio Sartori. Señor diputado Diego Horacio Sartori, señor diputado Héctor Cacho Bárbaro, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, sí juro. Por Alberto, por Cristina, por los misioneros, para que podamos este país recuperar la esperanza y los sueños que nos robaron, sí juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporados.